Somos soldados de la misma guerra Todos luchamos, juntos lloramos, juntos seguiremos Hay que ser fuerte, desploma mi brazo, no eres un ritual Y si en la guerra me ha querido, aquí soy yo Deja sentir lo que tú sientes Deja sentir lo que Jesús también siguió Así sabe, por lo que es pasado Así sabe, por lo que a veces pasó Así sabe, por lo que es pasado Y si en la unidad son los más fuertes morir Y si en la unidad son los más fuertes morir Somos soldados de la misma guerra Todos luchamos, juntos lloramos, juntos seguiremos Hay que ser fuerte, desploma mi brazo, no eres un ritual Y si en la guerra me ha querido, aquí soy yo Deja sentir lo que Jesús también siguió Y si en la unidad son los más fuertes morir Y si en la unidad son los más fuertes morir Y si en la unidad son los más fuertes morir